Hoy Nakamas, la comunidad de One Piece está nerviosa, está tensa. Y es que nuestro querido Eiichiro, la mangaka de One Piece, pues ha hecho un comunicado, bueno, por lo menos ha salido traducido esta mañana dentro de lo que es un poco la comunidad de One Piece hispanohablante, un comunicado que desde luego no ha dejado tranquilos a nadie. Un mensaje que da a entender que efectivamente One Piece está en la recta final, algo pues que bueno, realmente desde que entramos a Wano ya lo sabíamos, ya lo sospechábamos, pero claro, por mucho que sepamos eso, siempre lo vemos lejos, ¿no? Siempre es como, bueno, todavía quedan cinco años, y al siguiente año, bueno, todavía quedan cinco años, y al siguiente año, bueno, todavía quedan cinco años, hasta que de repente quede un año. Y son cosas como el mensajito que ahora leeremos que ha puesto Eiichiro Oda, el que nos hace darnos como pequeños golpes de realidad y hacernos entrar en mente de que de verdad la serie está terminando. Que sí, por mucho de lo que acabo de decir, realmente sin ningún problema pueden quedar cinco, seis o incluso siete años a la serie, sin ningún problema, porque iremos viendo que quedan bastantes cosas todavía. Pero el mensaje desde luego no ha dejado tranquilo a nadie. Vamos a leerlo. Eiichiro Oda decía lo siguiente. Tomaré un descanso. Hace dos meses, algunos miembros del staff a cargo me dijeron, este año sí que ha sido complicado, Oda-san. Por el 25 aniversario se proyectará la película en cines y se conmemorará a XX. En el manga, el arco de Wano Kuni está por llegar a su fin. Y después de eso, finalmente, sería divertido ir a África a supervisar la filmación de la live action de One Piece de Netflix. En verano tendremos la colaboración de A, del community manager de A y el evento de A. ¿Qué le parece si se toma un descanso de un mes para prepararse para todo lo que viene? Yo. ¿Qué? ¿Un descanso? ¿No sabes cuánto esperan los lectores poder leerla ya? Claro que descanso. También quiero ir a África. Además, quiero ir a tomarme un tiempo necesario para poder cerrar el arco final de la mejor manera y así fue como sucedieron las cosas. Lo siento, pero tomaré un respiro para hacer los preparativos necesarios. Una vez terminen mis vacaciones, comenzará el festival de One Piece. Aunque debo decir que el descanso no será inmediato. Empezando desde esta semana habrá dos capítulos más. Después tendré mis cuatro semanas de vacaciones, empezando desde la Jam 30 a la 33. Les pido tiempo para poder prepararme. Lo de África no sucederá ya que me lo prohibieron por el coronavirus. El manga volverá en la Jam 34, 25 de julio. Y no olviden ir a ver Film Red, que saldrá el 6 de agosto. Sobre esto ocurrirá un fenómeno muy interesante. A todos los miembros del staff de la película les gusta UTA. ¿Es eso posible? La película ni siquiera ha sido terminada. Lo que sí es un hecho es que ustedes también disfrutarán mucho de esta película. Espérenla con ansias. Ahora, sobre el contenido del inicio del festival. Pasado mañana 8 de junio, a partir de las 7, se transmitirá un contenido realmente escalofrente en el canal de One Piece de YouTube. Seguro que ustedes también se aterrarán. Bueno, lo último de todo, pura promoción de la película. Pero bueno, lo interesante y lo importante con lo que nos tenemos que quedar. Por un lado, habrá dos capítulos desde esta publicación y desde este vídeo y demás. O sea, esta semana tendremos One Piece y la siguiente también. Después de eso, UTA se tomará un descanso de cuatro semanas, volviendo el 26 de julio. ¿26 de julio era? El 25 de julio para continuar y ya arrancar con... Aquí pone arco final, pero realmente no es arco final. Es saga final, ¿de acuerdo? Que no cunda el pánico. El arco final sería literalmente la guerra final. O lo que suceda en ese último arco, esa última isla, sea lo que sea. La saga final implica el conjunto de todos esos arcos finales. Por ejemplo, ahora mismo estamos terminando la saga de los cuatro emperadores. Esta saga empezó en Pun Hazard y termina ahora. Diez años de saga. No creo que la saga final abarque otros diez años, porque dudo que haya arcos tan largos como Tres Rosas, como Whole Cake o como Guano, que son tres arcos que abarcan la saga de los cuatro emperadores. Pero sí que desde luego todavía quedan años, porque todavía queda contenido por crear en One Piece. Y es por esto por lo que creo que a pesar de que sí, de que nos hayan dado un golpe de realidad y una noticia de que después de ese parón de cuatro semanas vamos a iniciar la saga final, a pesar de eso, todavía tenemos que ser conscientes de que quedan arcos por delante. No estamos ya directamente yendo a la guerra final o lo que sea que vaya a haber en el final. No, todavía tienen que salir de Guano para ir ya sea a Elba, ya sea a la isla Hachinosu, ya sea a la isla Sphinx, ya sea a encontrar la isla Esmeralda, Lorde Star, luego tenemos Laugh Tale, luego... O sea, quedan muchas cosas, ¿no? Puro Higge, queda Shanks, Edward Weevil, misterios pendientes de Joy Boy, de las armas ancestrales, la guerra final contra el gobierno mundial, los revolucionarios, resultados del reverie. Podría tirarme así 300 años diciendo las cosas que quedan pendientes y son importantes. Es decir, no vamos a entrar en teorizar en cosas que pueden pasar o no pueden pasar, como el regreso de Enel. A ver, si ya Oda está perfilando todo para la recta final, en lo personal duro bastante que vaya a haber hueco para personajes que puede ser que entren en la serie. Esos yo los iría descartando. Vamos a ir a lo seguro. Y es que todavía quedan muchas islas y muchos arcos seguros. Por eso mismo, obviamente es preocupante, como bien digo, un golpe de realidad, ¿no? El hecho de que Oda te diga que está preparando la saga final. Aún así, creo que es una forma de mentalizar a los lectores de lo que realmente está pasando. Hay que ser sutil con esto y el equipo de Oda tiene que ser cuidadoso porque realmente va a haber muchos problemas cuando acabe One Piece. Muchas depresiones, muchos suicidios, va a haber muchas cosas porque igual tú lees One Piece como un manga más o igual es tu favorito y lo disfrutas mucho y sientes un poco de vacío cuando acabe. Pero hay gente que de verdad que va a tener depresión. Va a haber gente que va a sentir un vacío enorme que puede llevarle a hacer cosas muy oscuras y muy turbias. O sea, todo esto va a pasar y además en Japón, donde la tendencia a este tipo de cosas de suicidios y demás es súper alta. O sea, es un problema muy preocupante en Japón. Entonces entiendo yo que con estos mensajes, además de dar la noticia de que habrá un parón de cuatro semanas, es para mentalizar a esa gente. Aún así, independientemente de la razón por la que se esté dando este mensaje, creo que es una buena señal que Oda se tome cuatro semanas de descanso porque a pesar de que por cada tres capítulos tenga uno de descanso, queda claro que es insuficiente para Oda. Un tío que ya se ha explicado muchas veces que duerme tres horas al día y además en fragmentos divididos de microsueños, no tres horas de golpe. O sea, todo por crear esta historia. Entonces creo que un mes de descanso, donde por lo menos esté tres semanas tocándose un poco la vaina, a mí sinceramente me parece perfecto y maravilloso. Y algo que me tiene muy intrigado también es si a partir de ese descanso vamos a iniciar la nueva saga, eso significa que la saga de los cuatro emperadores acaba en Wano, algo que era de esperar, pero entonces quedan dos capítulos de Wano hasta el descanso y luego ya empezamos la nueva saga. Tampoco está mega explícitamente dicho que a la vuelta del descanso se inicia la nueva saga, puede ser que después haya un poco de transición y demás para cerrar bien esta saga, pero pensar que quedan dos capítulos de la saga más larga de One Piece y de Wano solamente me impacta, ¿no? Porque todavía, no sé, gran banquete, curar las Smile, que igual ni se cura, no juega eso, ¿eh? Pero deberían curarse las Smile, el gobierno mundial se supone que está yendo a Wano, Zunisa sí que es verdad que se está dando la vuelta, faltan bastantes cosas que en dos capítulos, hostia, ya pueden ser capítulos largos. Pero bueno, básicamente con este vídeo lo que quería hacer es, por un lado, dar la noticia esta, pues que mucha gente no se habrá enterado y por eso creo conveniente que la gente que no anda por Twitter o Instagram o lo que sea, pues mira, aquí tenéis la noticia mediante este vídeo y por otro lado, pues eso, dar mi opinión, ¿no? Que es que obviamente es un golpe de realidad, pero por otro lado, mandar un mensaje tranquilizador porque realmente una saga implica años. O sea, One Piece no se va a acabar en uno o dos años y esto realmente es alargar un poco la agonía porque por mucho que esté diciendo esto, en algún momento van a quedar uno o dos años y en algún momento acabará. Pero mientras tanto, no es así. Todavía quedan años. Yo me atrevería a decir de verdad que 5 o 6 años fácilmente quedan porque si vamos a año por isla, por lo menos algo que podría ser sin ningún problema, Elbaf, Lodestar, Laftail, el gobierno mundial, o sea, eso ya son mínimo 4 años y entiendo yo que la guerra y demás del gobierno mundial se desarrollará. Lodestar puede ser que se desarrolle, Laftail requiere de intensidad, de capítulos, de todo, o sea, todavía queda mucho y realmente creo que este mensaje lo mandan, por un lado para avisar del descanso y por otro para ir mentalizando a la gente, pero que no punda el pánico. A todo esto respecto a la review Nakamas, que debería haberla subido hoy, pero bueno, ha salido esta noticia y me parecía interesante comentarla en el mismísimo momento. Independientemente de eso, mañana seguramente traiga la review del capítulo 1051, que no he podido traerosla hasta ahora porque he estado de viaje, como ya sabéis, que me he tirado medio puto siglo de viaje. Y lo dicho, me encantaría conocer vuestras impresiones ahí debajo, Nakamas, sobre esta situación, si os preocupa, si no os preocupa, si estáis tranquilísimos, cuántos años creéis que le quedan a One Piece, me gustaría que todas esas cosillas vayáis ahí abajo en los comentarios y lo pongáis. Yo de momento estoy bastante tranquilo, todavía sé que hay One Piece para rato, que empiece la saga final no implica que ya sea el final de One Piece, obviamente es la recta final, eso es indiscutible, pero que quedan muchos años por delante y de las mejores revelaciones, de los mejores arcos y como el propio Oda ha dicho en este mensaje, el festival de One Piece va a empezar y no es un festival literalmente en Japón, no, no, el festival de la historia de One Piece, de las hostias y de todo. O sea, One Piece, lo que Oda lleva 25 años programando para contar y que desea contar, seguro, lo va a contar ahora. O sea, todo lo que Oda tiene en su cabeza desde hace 25 años es lo que vamos a ver ahora. Con lo que agarrense bien fuertes Nakamas porque las olas y las montañas rusas empiezan. Esto realmente, iba a decir que está a punto de empezar, no, lleva 25 años empezado, pero lo bueno e increíble de verdad de One Piece, la trama verdadera de la serie, va a empezar ahora Nakamas. Un besazo y nos vemos pronto con mucho más contenido. ¡Gracias! 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 Gracias.